¿Cómo se ha hecho la apertura de los sobres? Fiscalizando esta apertura de sobres y que hoy tiene un proceso de una semana más para quedar a la vista de todos los expedientes para que todas las empresas puedan mirar y ver con claridad todas las observaciones que quieran realizar. Y luego el proceso sigue con la integración de la comisión de preadjudicación que tiene que analizar las propuestas, ver si cumplen con todos los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas. Y luego se hará el informe de quién será de las nueve empresas a las que se adjudica la obra. Bueno, esta es la obra que ya habíamos mencionado nosotros, que es la nueva biblioteca estudiantil para los estudiantes, que es una obra que tenía un monto de 18 millones de pesos y un plazo de obra de 270 días. Bueno, las distintas ofertas están por debajo y por arriba de este monto. Bueno, la empresa que está más bajo son de 16 millones 800 mil pesos. Pero bueno, realmente muy contentos nosotros por este acto de total transparencia y donde, bueno, se han presentado nueve empresas constructoras, siete de La Rioja, una de Salta y una de Tucumán. Esta es una obra que va a estar ubicada en el segundo ingreso al frente del albergue que tiene la universidad. Y bueno, las mejoras van a ser sustanciales porque es una obra que tiene alrededor de 1.100 metros cuadrados, totalmente informatizada con todo lo que tiene que ver a una biblioteca de primera generación.